Les hice un video, espero que les guste, espero que mi infancia, cuando estaba pequeño, cuando estaba ahí en Guatemala, a su dedo Nada más que me está dando una llamada, no sé si para todos Ya está lleno de hojas Y ahorita, yo les voy a apuntar los nombres para saludarlos a todos